Como ya les anunciábamos, la semana pasada han comenzado a desarrollarse las obras en la estación de viajeros de Aranda de Duero. Una serie de actuaciones incluidas en el proyecto de modernización y mejora en la línea Madrid-Aranda-Burgos. Los trabajos que se están llevando a cabo incluyen el recrecido de los andenes 1 y 3 hasta la altura de esos 580 milímetros a lo largo de 80 metros, así como nuevo pavimento y la colocación de un paso a nivel de caucho antideslizante para la utilización de personas de movilidad reducida, además de una rampa de acceso al mismo. Además se van a pavimentar las aceras de acceso al edificio, mientras que en el mismo edificio se está incorporando un nuevo mobiliario urbano. El proyecto de modernización cuenta con un presupuesto de 420 mil euros.